Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a hacer el Gameplay de Dioses del Olimpo Lo primero que nos pide es introducir nuestro nombre, voy a poner el mismo nombre que suelo poner siempre en todos los juegos Aquí nos describe un poco el inicio, dice que tiene una oferta para nosotros Tenemos que ayudarlo a destruir las ciudades devotas de Hades, o sea nos van a enseñar a luchar Pulsamos sobre Zeus Parece que tenemos aquí en la parte derecha una habilidad, vamos a probarla Ahí es cierto, nos hemos ido directamente por su ayuntamiento para terminar antes En primer lugar que construyamos un templo de Zeus Lo construimos Y ahora parece que nos va a hacer construir algo para defendernos Pasamos la pestaña Y ahora que construyamos una torre defensiva, la construimos La cordea la podremos ir organizando más adelante Ahí viene Hades, parece ser Salen soldados nuestros De tanto la academia como de la torre que acabábamos de construir Y han defendido nuestra aldea Ahí obtenemos nuestra recompensa Dejamos pulsado Dejamos pulsado y recogemos la recompensa de victoria Y ahora Vamos a pulsar a otro dios Vale Podemos Parece que podemos invocar a otro dios Creo Y le podemos ir cambiando traje Tenemos Afrodita Tenemos Ares Tenemos Hades Tenemos Artemisa Tenemos Apolo Vamos a invocar Apolo Nos dice que vayamos hacia atrás Y que vayamos a un combate Soltamos a Zeus Y vamos a soltar al otro dios que hemos convocado Vamos a usar las habilidades de los dioses Podemos hacer que nuestros dioses ataquen directamente al templo en vez de a la defensa Lo cual es bastante útil Usamos las habilidades de los dioses para terminar antes Y aquí tenemos La batalla ganada Tenemos el control total en todo momento Nos dice que lo mejoremos Lo mejoramos Se mejora con piedra Y ya parece que nos deja A Nuestra suerte Tenemos aquí Torre de arquera Campo de tiro Vamos a ver si Nos deja construir No tenemos suficiente material Para construirlo Vamos a ver Vamos a ver Los dioses Ahora ya vale más Convocar a los dioses Como vemos Solo nos dejaba Convocar al primero Barato Y yo he convocado A Apolo Los demás Como veis Cuesta más Se pueden Pero se podrán ir convocando Poco a poco Vamos a hacer Una misión Vamos a soltar A Zeus Y Apolo A los dos Por el mismo sitio Usamos sus habilidades Recuerdo que podemos cambiar El objetivo de un héroe Tenemos el control total Simplemente con tocar Y podemos desatar Las habilidades De Nuestro héroe Cada vez que se recarguen De nuestro dios En este caso Y obtenemos Nuestra recompensa Hemos desbloqueado Un adorno Creo Aquí tenemos Los detalles De los ataques Y las defensas Cuando las tengamos Podemos tener También tenemos Los ajustes ¿Vale? Tenemos aquí La vinculación A Google Play A Facebook ¿Vale? Podemos vincular A otros dispositivos Como hemos visto Tenemos también La ayuda ¿Vale? Por si Queremos leerla Y saber Más cosas Tenemos noticias ¿Vale? ¿Vale? Aquí tenemos Las noticias Del juego Aquí tenemos Nuestro nivel ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es ver Si nos deja Ya construir El campo de tiro Nos ha dejado Nos ha dejado Construirlo Podemos moverlo Siempre Editarlo También podemos Comprar Espacios Vamos a poner Esto Ahí Mismo Y como veis Podemos comprar Espacios Y nos subirá El precio De cada espacio Que tengamos Que ir comprando También podemos Ir obteniendo Los logros Y Obteniendo Gemas ¿Vale? Vamos a hacer Otra batalla Podemos jugar Pagando Como acabo De hacer yo Ahora O podemos Jugar Gratuitamente Podemos ganar O perder La batalla Eso está Bastante Claro ¿Vale? Depende del nivel De nuestro Contrincante Si vemos Que vamos a perder Podemos Retirarnos De acuerdo El nivel De nuestro Contrincante Es mucho mayor Con lo cual Nos retiramos Hemos perdido Copas ¿Vale? Pero hemos Obtenido Un logro Eso ha sido Un juego Contra un jugador Real Ahora vamos A Hacerlo Gratis ¿Vale? Para conseguir Recursos Creo que ya No es Contra un jugador Real Este Sin duda Es un juego Que nos permite El control Absoluto Y total Solo tenemos Tenemos que ir Pulsando Sobre Nuestros Dioses ¿Vale? Y controlando Los objetivos Que queremos Que vayan Atacando Y usando Su habilidad En el momento Justo ¿Vale? Se puede Se puede jugar Gratis Como veis Las recompensas Van mejorando Lo cual Nos va a ayudar A Aumentar Nuestra ciudad Rápidamente Aquí estamos Viendo La batalla Son nuestros Defensores Contra los Atacantes Ahí salen Más Refuerzos Nuestros Están Luchando Los unos Contra Los otros Ahora mismo Están Atacando Nuestro Tremplo Pero Hemos Conseguido Ganar Y Obtenemos La victoria Podemos Seguir Jugando Mientras Podamos Jugar Gratis Pues Lo Vamos Haciendo También Como habéis Visto Se puede Jugar Consumiendo El 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 He Dividido A Los Dioses Vale Ahora voy A Hacer Que Tanto Zeus Como Apolo Ataquen Ya Lo Que Sería Prácticamente El Templo El Ayuntamiento Vale Para Terminar Y Ganar La Batalla Zeus Está Recibiendo Daño Así Que Vamos A Hacer Que Acabe Con La Fuente Que Nos Está Haciendo Recibir El Daño Mientras Apolo Desde La Distancia Se Encarga Del Ayuntamiento Del Olimpo Del Templo Como Queráis Llamarlo Volvemos A Sortar La Habilidad De Zeus Y La De Apolo Y Conseguimos Ganar Y Obtener Nuestra Recompensa Nos Vamos Hacia Atrás Nos Vamos A Nuestra Propia Casa Y Hemos Obtenido Otro Logro Es El Principio del Juego Aquí Lo Tenemos El Logro Conseguido Y Podemos Desbloquear Otra Parte Como Véis Cada vez Desbloqueamos Una Parte Va Subiendo El Precio Aquí Tenemos También Que Podemos Subirle Las Habilidades A Nuestros Dioses Vamos A Subir La De Apolo Y Vamos A Subirle La Salud Que Subimos La Fuerza Una Vez También Y Vamos A Hacer Lo Mismo Con Zeus Aquí Lo Tenemos Le Subimos La Salud Le Subimos La Fuerza Y Le Vamos A Subir La Habilidad Y Le Volvemos A Subir La Habilidad Para Esto Va A Funcionar El Oro Volvemos A Casa Y Vamos A Ver Las Construcciones Podemos Construir Un Templo De Apolo Que Nos Va A Mejorar La Salud De Las Tropas Le Damos Información Proporciona Un Efecto Curativo A Todas Las Tropas Y Defendernos Como Veis El Juego Es Bastante Mira Para Crear Alianza Lo Tenemos Aquí En La Parte Derecha Y Requiere Nivel 20 También Podemos Buscar Alianza Y Unirnos Vale No Está Mal El Juego Aquí Tenemos Los Ataques Vale Una Derrota Hemos Luchado Contra Gente Real En Lo Que Va A Salir Ahí Y Aquí Pues Tenemos Todas Construcciones Vale Que Podemos Ir Construyendo Incluso Las Decoraciones Y Esta Construcción Que Nos Va A Proporcionar Gemas Nos Describen Lo Que Va A Ir Haciendo Construcciones Un Es Un Juego Entretenido Aparte Las Construcciones Lo Mejor Es Que Absolutamente No Tardan Nada Simplemente Se Mejoran Al Instante Solo Teniendo Requisitos Algo Que Muchos De Estos Juegos No Tienen De Acuerdo También Tenemos Que Ir Despejando La Aldea Para Seguir Construyendo A gusto Y Luego Fortificarla Como Nosotros Queramos En Este Aspecto En El Que No Tarda Las Construcciones Mejor Que Cajos Clan Cajos Lord Y Todo Este Tipo De Juego Que Las Construcciones Tardan Aquí Las Construcciones No Tardan Absolutamente Para Nada Dejamos Aquí Este Gameplay De Dioses Del Olimpo Un Buen Juego Tenemos El Control Total Durante Toda La Batalla Podemos Gastar Néctar O Simplemente Podemos Usar Gratis Néctar Como Hemos Visto Aquí Cuesta 1000 Aquí Sería Gratuito ¿Vale? Pasando Capítulo Esta Batalla Contra Jugadores ¿Vale? Esto Es El Modo Campaña Y Un Modo Desafío Que Se Va A Desbloquear En El Nivel 20 Y Tenemos El Modo Entrenar En El Que Podemos Entrenar ¿Vale? Aquí Lo Vemos Y En Nuestra Aldea ¿Vale? Podemos Poner A prueba Nuestra Aldea Para Ver Como Son Las Defensas Este Es El Modo Entrenamiento Lo Que Va A Poner A Prueba Es Nuestras Defensas ¿Vale? Donde Están Ubicadas Como Van A Ser De Efectivas O No Y Cuanto Van A Tardar En Destruirnos Aquí La Tenemos Y No Va Haber Recompensa Pero Así Podemos Ver Como Es Pues De Momento Nuestra Ciudad Saber Los Puntos Fuertes Saber Los Puntos Débiles Como Digo Es Un Buen Juego Vamos A Dejar Aquí Por Hoy El Game Play Nos Vemos En El Próximo Vídeo